El día 4 de octubre El día 4 de octubre, que día tan señalado Ya murió Cornelio Vega, ese valiente afamado Se fue para Magdalena, allá se puso a tomar Diciéndole a sus amigos, he venido a rebalsar Se fue por la plazuelita, se fue pasito a pasito Sin alma, pa' acá muchachos, el que se llama sombrecito En el camino encontró a un hombre y a una mujer Le preguntó al caminante cuál era su proceder Le contestó el caminante Amigo, soy poco amante Y el proceder que yo llevo es caminar pa' adelante Le dice Cornelio Vega Amigo, cuán claro es Cómo se me está poniendo Que me va a besar los pies Le contestó el caminante Amigo, ¿qué se diría? Que yo le besé los pies Ni con mi padre lo hacía Le dice Cornelio Vega Dejemos de averiguar Pa' probarle que soy hombre Su mujer me va a llevar Le contestó el caminante Como queriendo llorar Aquí a mi mujer se lleve Me tendrá que asesinar Le contestó la mujer Te puedes perjudicar Dejalo que a mí me lleve Al cabo le va a pesar Le agarró y le echó a la silla Se fueron a zarandar No sabiendo este Cornelio Que lo iban a traicionar Se acostaron a dormir Más de noche que de día Cuando llegó el caminante Cuando llegó el caminante Matándolo en sangre fría Luego que ella lo mató Se agachaba y le decía Te trajiste a mi mujer Sabiendo bien que era mía Luego que ella lo mató Le echaba tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca El cielo estaba nublado Como queriendo llover Y ya murió Cornelio Vega Por amar a una mujer Com respuesta O que ella lo mató